La bancada de diputados oficialistas en la Asamblea Nacional está promoviendo una iniciativa de ley para la supuesta regulación de agentes extranjeros en el país. El principal alegato del documento es la presunta prevención de delitos contra la seguridad del Estado. Los parlamentarios del FSLN exponen que toda persona natural o jurídica no podrá recibir fondos de gobiernos, agencias, fundaciones, organizaciones o asociaciones extranjeras sin que antes estén inscritos ante el Ministerio de Gobernación. Muy probablemente la dictadura está haciendo esta ley de llamada de regulación de agentes extranjeros pensando en el tema electoral, que aunque ellos no han dado señales de apertura para unas reformas electorales para ver si van a haber elecciones libres, la Constitución lo manda y tendrá que haber elecciones el próximo año. Entonces va a haber una limitación porque si hay observadores internacionales, por ejemplo, de la OEA o el Centro Cártero o la Unión Europea, que por medio de grupos nacionales de observación quieran hacer una encuesta o divulgar propaganda del voto o hacer estudios, etcétera, se van a ver limitados a usar esos dineros y pueden ser sancionados. Naturalmente que todos estos grupos de observación electoral nacional necesitan para sus proyectos financiamiento o apoyo internacional y los van a controlar y les pueden cortar esa ayuda porque van a decir que son interferencia. El documento también expresa en el artículo 12 que los agentes externos tienen terminantemente prohibido financiar o promover recursos para organizaciones, movimientos, partidos políticos, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua. Están llevando al absurdo fruto de su paranoia y definitivamente pretenden que nos parezcamos nuestro país a sistemas cerrados como Corea del Norte. Eso es lo que estarían logrando con iniciativas como la de este tipo, violatoria de la Constitución y propia de un régimen que ya en la parte de su estapa final pretende actuar como un régimen totalitario que restringe todos los derechos y que afecta a todo el mundo. Desde el periodista que recibe una cooperación para poder sostener su medio hasta aquel ciudadano que recibe una remesa familiar, un apoyo, una ayuda, todo tipo de transferencias en esa amplitud exagerada. Se espera que en los próximos días la aplanadora sandinista apruebe tal cual la iniciativa de ley. Marcos Medina, Noticias 12.